Hola, yo soy la doctora Mariana Solórzano, me da mucho gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Y hoy tenemos otro tema de la semana que es el síndrome del edificio enfermo. Y ese tema se me hace padrísimo porque nos muestra otra vez como hay muchísimos factores que influyen en nuestra salud. No solamente depende de una cosa, no solamente depende de la alimentación o de las emociones o si hacemos ejercicio o no o de las medicinas que tomamos, también depende del ambiente. Y el síndrome del edificio enfermo es muy interesante porque nos habla como el ambiente en el que vivimos nos puede estar enfermando. O sea, debido a los productos que utilizamos, por ejemplo para la limpieza especialmente, ¿no? Como aromatizantes, detergentes, limpiadores, desinfectantes, insecticidas, retardadores de llama y otros componentes que se llaman componentes orgánicos volátiles. Que son los que se encuentran en las alfombras, en los muebles, por ejemplo en los sofás y en ciertas, en las pinturas, en las paredes. Así que es muy importante estar conscientes porque hay veces que uno está buscando dónde, dónde, por qué me siento mal, por qué siempre estoy cansado, por qué no puedo pensar. Y hay veces que esa cosa tan simple, o sea, el uso de ciertos productos es lo que puede estar afectando nuestra salud. Sí, entonces por eso es muy importante. Y aquí está, para que lo lean. Síndrome del edificio enfermo. Y aparte, bueno, hay una investigación súper interesante que la pueden leer en el artículo en la página marianasolorzano.de que hicieron en la Universidad de Harvard, la hizo el investigador Joseph Allen y vio, bueno, comparó, estudió cómo las sustancias tóxicas afectaban a las personas que trabajaban en un edificio. Y bueno, comparó, comparó personas que trabajaban en un edificio con certificado ambiental, o sea, bueno, incluye muchísimas cosas, por ejemplo, que tengan luz natural, que no usen alfombras con, con esos, los componentes orgánicos volátiles, que no usaran pesticidas, bueno, muchísimas cosas. Y lo comparó con otros edificios que no tenían esos certificados. Y se dio cuenta que las personas que vivían, que trabajaban en un, en un, en un lugar sin ese certificado, tenían, este, cansancio, tenían irritaciones en los ojos, dolor en la garganta, algunos tenían, este, erupciones en la piel o dolor de cabeza o no podían dormir, aunque se sentían cansados. Y otra cosa súper interesante es que vieron que se afectaba la función cognitiva, o sea, la forma de pensar, o sea, el cerebro se, de verdad estaba afectado por, por ese ambiente en el que trabajaban las personas. Y la función cognitiva se refiere a la forma, a la planeación y a la estrategia. Entonces, imagínense que, ustedes están trabajando en un lugar donde siempre tienen que, bueno, su trabajo se trata de planear, de organizar, de hacer estrategias, que es lo que normalmente se hace, hacemos todo el tiempo. Pero ese cansancio de, ay, no me puedo concentrar, etcétera, a veces pensamos que es casualidad o porque es lunes, pero no. Puede ser que sí esté influyendo, estar influyendo esos, esos factores del ambiente. Así que, qué interesante, ¿no? Y, bueno, este, también en su investigación demostró que hay, vieron que hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, muy, muy sencillas. No hay que tener un certificado para que, para decir, bueno, este, este edificio tiene mejores condiciones para trabajar o esta casa tiene mejores condiciones para, para vivir. O sea, no hay que tener un certificado, eso pues es en su estudio. Pero en realidad hay cosas muy simples que se pueden hacer y las, las cosas que recomendó fue siempre tener bien ventilado porque cuando se están liberando esas cosas, o sea, esas sustancias de los sillones, de las alfombras o de las paredes, pues se está guardando todo el tiempo ahí en el lugar. Así que, lo mejor es tener bien ventilado, evitar que se acumule el polvo para que, bueno, eso, pues se acumulan ahí todas las bacterias, suciedad y todo eso causa más alergias, ¿no? También evitar el uso de productos tóxicos porque luego a veces por querer limpiar o tenerlo todo muy olor a, con olor a limpio y todo eso, esas cosas, esos productos acaban siendo peores que la misma suciedad, ¿no? Así que, hay muchos productos que, que no contienen sustancias tóxicas, hay que, hay que utilizar esos, luego chequen los otros videos donde voy a platicarles de esas alternativas. Y, otras recomendaciones fue, bueno, que hubiera luz natural, obviamente eso es lo mejor porque evita tener que estar usando los ojos artificiales, bueno, pues aquí en Alemania, pues ni modo, ya nos tenemos que aguantar porque no hay luz natural siempre. Y, básicamente, hay así, y la otra era evitar el ruido, ¿no? Proteger el, el ambiente de, ay, mis mascotas están corriendo, eh, las chinchillas están corriendo en su rueda. Bueno, y evitar el ruido en la, en la casa, en el, y proteger la casa del ruido, evitar el ruido fuerte y evitar, este, también el, el ruido de, de afuera, no sé, si se escucha el, no sé, los camiones pasar trailers o algo, eso también afecta, esto también puede a largo plazo, este, afectar todas las funciones del cuerpo, ¿no? Bueno, esas, esas cosas, esos tips fue los que, los que él dio en su investigación y, bueno, pues ojalá que les haya gustado el video. Eh, chequen, sigan checando porque luego voy a publicar más cosas sobre qué opciones hay para que ustedes hagan sus propios, eh, aromatizantes o, eh, productos para la limpieza, sin hacer cosas súper complicadas, que no contengan tóxicos o muy sencillos, créanme, créanme que yo no estoy ahí limpiando como loca todo el día, ¿cuándo? Si ni siquiera estoy en mi casa casi, pero bueno, todos queremos tener una casa limpia, la mayoría, bueno, yo, sí, eh, así que con esos tips súper sencillos, van a ver. Bueno, pues les mando muchísimos saludos y nos vemos. Bye.